La calidad de la gasolina en Venezuela, riesgo de incendio para los vehículos. El depósito de la gasolina del vehículo de la organización Caritas que manejaba la hermana Amarilis Ibarra se empezó a incendiar mientras conducía. Camino a una jornada de atención a los más vulnerables en el estado Zulia, una situación que se repitió este año en otros 26 vehículos de la región. Producto, según expertos, de la contaminación de la gasolina.